Estación Tacachul, estación ferroviaria, o la antigua estación ferroviaria de la Generalitat de la Generalitat de la Ciudad. Soy Llorana López Obrás, el motivo de la conferencia de empresa básicamente es dar a conocer los cambios que han estado registrándose dentro de nuestro comité. Como primer punto. Segundo punto, presentar a la nueva representante del Comité Militario. Tercer punto, dar a conocer también la agenda de actividades que estamos emprendiendo en este concreto. Y el cuarto punto será la convocatoria que estamos alzando a la población en general para que nuevas agrupaciones, asociaciones, gente que se interesa por el arte, la cultura, el deporte y la ciencia puedan integrarse a este comité comunitario y tengamos una mayor riqueza de participación ciudadana de la población. Inicio comentándoles que tenemos de pie en presidio a donantes del comité comunitario. Está el señor Luis López Mendes, que es de la Comisión de la Justicia. Está la votadora Beatriz José Salinas, que es nuestra nueva representante del comité. Está la que se interesa, que está ahí tirado, que se dará a conocer nuevamente ya como privador digital del comité comunitario. Inicio comentándoles que, como ustedes sabrán, esta región de Zapata, que es de la ciudad de Zapataquilas, pues permaneció en un primer momento cuando se construyó el área de Tarcariés, como un área de bonanza, de riqueza cultural ferroviaria. Aquí hay evidencias, todavía testimonios de lo floreciente que fue el comité comunitario. Sin embargo, como todos sabemos también, después de la falta de inversión a esta infraestructura ferroviaria, pues se vino abajo y, desafortunadamente, el huracán Están vino a dañar mucho más esta infraestructura ferroviaria. Sí, tuvimos una época de oscurandismo, le podemos llamar, porque aquí, pues, había basura, la lengua estaba desatada, era una zona absolutamente peligrosa. Viviría la ciudad de Zapataquilas, el sur con el norte, prácticamente era el punto central, que, pues, permanecía como tierra de manos. En el 2018, fuimos a la tarea, a instrucción de un grupo de amigos, entre ellos, el arquitecto Sánchez, para vivir y rescatar ese espacio. Llegamos, levantamos basura, muchos de los que estamos integrando el comité, participamos en estas acciones ciudadanas, y rescatamos este empleo, incluso, muchos de ustedes recuerdan, que aún estaba feo, o llamáis, y, a pesar de eso, realizamos eventos culturales, en fin, regionales, culturales, artísticos, conversatorios, exposiciones, cantos, danza, pintura, en fin. Y, a pesar de estar feo en allá, se activó. En el 2019, se da la posibilidad, como podemos también, poner sobre la mesa, el tema del espacio de Perón Barí, de Tapa Chula, que estaba siendo activado por ciudadanos, y el gobierno federal, toma, el interés por, llegar aquí, revisar qué estaba pasando, y, entonces, decide, a través de un programa, de plan de mejoramiento urbano, en el 2020, se toma este espacio, para realizarlo y mejorarlo. En ello, participaron también, gente, que había estado, en el rescate de la estación, y el día, de hoy, podemos decir, muy, muy satisfactorios, que logramos, poner, sobre la mesa, de nivel nacional, que Tapa Chula, requería este espacio, y hoy lo tenemos. Hoy, tenemos un lugar, complejo, donde se invirtió, 120 millones de pesos, donde, hoy en día, podemos venir, a disfrutar, con las familias, a poder, tomar talleres, gratuitos, actividades deportivas, de verdad. Queremos, decirle, a los ciudadanos, de Tapa Chula, y de toda la región, que este centro, de desarrollo comunitario, está más vivo, común. Y sabemos, que hay deficiencias, el proyecto, un proyecto, planeado, la arquitecta, a cabello, y el diseño del espacio, era abierto. Desafortunadamente, las condiciones sociales, en Tapa Chula, no nos permite, tener el área, sin, sin mallas, porque, el tema de seguridad, es prioritario, para nosotros, y para todos, para que podamos, dar un servicio, eficiente, pero, con las medidas, de seguridad. Estamos trabajando, de manera coordinada, con el Ayuntamiento, de Tapa Chula, para poder, quizás, solicitar, que sea, tomando en consideración, el barriado, o el enmayado, de este espacio, para que podamos, tener, de alguna manera, un control, ¿verdad? Porque aquí, tenemos niños, tenemos jovencitos, tenemos señoras, tenemos gente mayor, y ciudadanos, que vienen a, atletirse sanamente, y queremos, en todo momento, la seguridad, para todos, los visitantes, que lleguen, a este espacio. Y en ese sentido, seguimos trabajando, vamos a dar, a conocer la gente, nos platicará, la representante ahora, del Comité Comunitario, y la intención, es decirle al pueblo, a la población en general, que este espacio, es para ustedes, que vengan, que lo visiten, y que principalmente, están abiertas las puertas, para incorporar, a nuevas personas, que quieran aportar, por el mejoramiento, de Tapa Chula, en el tema cultural, artístico, deportivo, científico, y de todo, lo que genere, riqueza, para el ser humano, y principalmente, por la ubicación estratégica, de esta frontera sur. No importa que salga. Y con el plazo, a nuestra representante, la contadora, Beatriz López Alvarez, muchas gracias. Gracias. Voy a pasar los micrófonos, a la doctora, a la de la vida, a la que quiere, a Juan Alano, o que comentó, la compañera de Juan Alano. Sí, en este punto, también aclarar, que fue parte, de las gestiones, en ese momento, bueno, yo particularmente, analicé, estas gestiones, con el Instituto, con el titular, del Instituto Mexicano, de la Juventud, para, promover, la inserción, de este polígono, dentro de las acciones, de programas urbanas, una estrategia, de la, de la CEDAR, para promover, el ordenamiento, territorial, en la mayor parte, de los municipios, en particular, en los municipios, que contaban, con una, una cuestión, de, de, de rezar, en materia de, pues, en este caso, de espacios, y de infraestructura, para, para uso público. En ese sentido, reconocer, que, el trabajo, de, este formato, de intervenciones, de espacio público, justo lo que promueve, es el, el, el derecho a la ciudad, el derecho de todas las personas, a, a, a espacios, que sean dignos, que sean accesibles, para, el disfrute, para, el esparcimiento, pero también, y muy importantemente, para la relación social. Eh, como bien se comenta, el diseño, espacial, el diseño arquitectónico, de este espacio, no considera, el, el, este bar de habla. Y, también, tengo que comentar, lo que es todavía, un tema de discusión, a nivel interna, digamos, del comité, porque, digamos, al final nosotros, no tomamos la última decisión, como bien saben ustedes, este espacio, al final, y diga, ese es el, el planteamiento de ese dato, ese dato tiene, interviene con este, este recurso federal, digamos, pero al final la administración queda a cargo de los municipios que reciben esto, ¿no? Y no solo la administración, sino también el mantenimiento, que pues, como pueden ustedes imaginar, un espacio de esta naturaleza, y con estas dimensiones, pues, ameritan mucho, ¿no? En ese sentido, pues, nosotros como comité comunitario, pues, somos un órgano que, cuyo principal objetivo es el de, promover la activación sociocultural de estos espacios, pero también al mismo tiempo promover la participación ciudadana para que nos involucremos de manera activa en el mantenimiento de estos espacios públicos. Volviendo al tema de la dada, esto da un tema, digamos, de controversia al interior del comité, entendiéndonos como este órgano representativo de la sociedad en el contexto inmediato de este centro de desarrollo comunitario, puesto que, digamos, hay posiciones encontradas, ¿no? A veces hay una parte, digamos, de las personas que conforman, que conforman ese comité, que asignamos, pues, que la barba es como esta, esta cuestión que nos va a dar seguridad, cuando realmente desde el nuevo paradigma de diseño de espacios públicos, es que es todo lo contrario, ¿no? Es eliminar estas barradas para que realmente haya un tema de distancia ciudadana, ¿no? Entender que sí, la iluminación, que sí, pero también la apertura de los espacios es parte de lo que va a dar la vida y la seguridad, la seguridad comunitaria la vamos a hacer todas y todos nosotros. Esto también es un tema de controversia y también quiero aclarar que por parte del mismo mecanismo de, digamos, de cómo se implementa este proyecto federal, hay una cláusula que obliga que el municipio no pueda hacer intervenciones en el espacio hasta, me parece, cinco años. Habría que revisar todavía si es uno, dos o cinco años, pero en este tiempo no se pueden hacer intervenciones importantes, ya sean en construcciones nuevas o elementos nuevos, ¿no? Esto, por esa razón, se ha excedido y por eso también la percepción de que la barra y la malla está ahí como dada aparición y lo sabemos de que la obra todavía no se hubiera terminado. Sin embargo, ya está con tu vida y también, digamos, es un proceso en el que nos encontramos actualmente, en mi caso, a través también de la situación que tengo como jefe de la Comisión de Jóvenes Arquitectos y Política de la Comisión de Chiapas. Estamos en un proceso, iniciando un proceso de revisión documental, digamos, del proyecto arquitectónico, del proyecto ejecutivo, de los catálogos de conceptos para verificar todos estos puntos que hay temas como muy claros que pueden ser temas que a lo mejor no se consideraron en el diseño y también aquí habrá que aclarar o poner en perspectiva que este formato de intervención de estos datos se hace en un tiempo muy limitado. Son intervenciones que se hacen como en tiempo exprés y eso implica que prácticamente los equipos de diseño que como bien comentaba la maestra Jodi pues se está diseñando un día y se está construyendo al otro. Entonces hay temas que desde luego pues pasan y pues eso estamos en previsión de ese proceso para que en un momento de adoptar el proyecto parte de promover también cómo se lo harían y nos involucremos de manera atractiva para la resolución de estos temas que a mí o por pudieron haber quedado el día antes de diciembre pero que pueden tener una salida o se puede ir dando nuevas soluciones en el futuro que es parte también de la responsabilidad ciudadana que tenemos para poner este tipo de espacios. Gracias, gracias a la gente que son las respuestas pero bueno soy Beatriz López Alinas soy la representante del comité del centro comunitario de desarrollo a la nueva estación Tapachula realmente para mí es bastante reconfortante juntar con la participación ciudadana de vecinos nosotros como Porturés somos un grupo de ciudadanos vecinos organizaciones indígenas asociaciones que tenemos un fin de activar participar en actividades en este espacio que es de los ciudadanos que es de los tapachotecos para hacer actividades eventos y procurar la convivencia familiar nuestras actividades dentro de nuestro complejo hay actividades de la Casa de la Educación de Cultura del municipio y una actividad que marcamos nosotros como complejo aquí hay diferentes áreas como cursos ayeres en las cuales desde niños adolescentes y adultos vienen a formarse a tomar cursos por nombrarles algo cursos de guitarra cursos de baile de danza cursos de pesito de bordado de pintura los niños vienen a topar la la mayurba inclusive por el lado de nosotros en Polité tenemos también talleres y cursos en cual ofertamos como tutoría cartilgería seriografía hay pintura de sí hay sublimación de tasas o sea tenemos una gran variedad de cursos y talleres que han sido promovidos tanto por el municipio y se siguen promoviendo como en con universidad para nosotros es muy importante que conozcan que nosotros estamos abiertos aunque no se ha inaugurado este espacio ya estamos activándonos para que el ejercicio de toda la comunidad y que vengan realmente que lo conozcan que se adentren en los espacios hay espacios deportivos hemos hecho actualmente desde que se ha quedado 54 eventos hemos sugerido reuniones de parte de congé y cada mes tres, cuatro veces pues estamos en constante volvimiento trabajando para poder conformarnos poder organizarnos y poder dar un mejor apoyo a la ciudadanía actualmente creo que hemos terminado aun cuando las condiciones que comenta la maestra y el compañero traído respecto a la maya mucha gente a lo mejor no se anima a entrar a poder las mayas yo considero que hay que invitar a la población a que no tengan miedo ¿verdad? porque hay veces que mucha gente que pregunta ¿dónde está el cédico? no conocen el cédico entonces es una una parte de nosotros para promover y para que toda la ciudadanía también sepa que aquí hay un espacio para todos los capacidades que se puede y hay atiendas en las tardes que no me van a hablar compañeros que están con niños que están jugando el báster haciendo baile haciendo danza entonces creo que ese movimiento nos hace falta todo es si quisiera precisarlo todo es de manera gratuita gratuita los cursos se trata de que los ciudadanos puedan fortalecer los conocimientos o aprender a dar la actividad para que sirva para solidar diario la agenda de actividad es que hiciera comentarla tenemos próximamente un evento que es este sábado a las 6 de la tarde es el primer evento cultural que se conozco lo llamamos así donde invitamos a las maripas de los municipios agrarianos en este caso Catahuatá que nos van a venir acompañar este sábado a las 6 de la tarde con sus maripas con su astronomía con sus artesanías a la cual pues están todos invitados a partir de las 6 de la tarde donde la actividad donde nuestro ícono que es la maripa creo que todos al escuchar la maripa le comentaba yo a una amigodita que automáticamente el cuerpo como que se mueve ¿no? como que ya nos identificamos esa es por parte que este sábado están todos invitados es totalmente entrada libre y tal vez que pueden venir a consumirlos la economía que nos traen los municipios sus achitos con su mar su colán de la cacahuatá de la cacahuatá de la cacahuatá todos ellos y aparte Tapachula que nos recibe va a estar la maripa municipal también en Tapachula con los artesanos también haciendo esta apuesta durante este mes tenemos una conferencia que se va a celebrar el día 25 de marzo es una ponencia de pertenencia cultural expuesta por una psicóloga Fabiola Piazza en cual le vamos a sacar un momento en plan que ya ya la voy a escuchar está la presentación del libro de la ciudad que somos los destapados periodistas Isaiño Mojano y Ángel Mariscal quienes estarán en esta ciudad de Tapachula nos solicitaron que fuera la presentación de este material exclusivo que están trabajando con el equipo de Chiapas Paralelo estarán aquí en el SEDECO el día jueves 24 a las 6 30 de la tarde y la invitación la hacemos para todo el público en general ante este fenómeno migratorio que estamos viviendo tenemos que saber cómo convivir porque al final todos somos seres humanos y tenemos dirección a la vida buena está planteada la invitación además de la presentación de este video reportaje estaremos también con una charla con estos dos destacados periodistas de la revista Proceso y de las agencias internacionales en este espacio pues icónico en esta región fronteriza con los fenómenos que han estado ocurriendo aquí tenemos el día 26 a las 6 de la tarde también por parte de la asociación de escritores de zapachula junto con el comité comunitario todas esas actividades las hacemos en conjunto para la presentación de dos libros de destacados periodistas el escritor Oscar Baguera Slezama que ha escrito varios libros y que es uno de los más importantes reconocidos comunicadores de esta región que por décadas ha aportado a la sociedad tapachuteca él nos presenta su libro de poesía siena y tenemos también a la escritora a la escritora Silvia Iris que nos va a compartir también desde ellos son dos libros muy importantes que estarán siendo presentados por los maestros Gabriela Chiara Ortega y Miriam Morello que es la cronista de Bogotá estas obras literarias son publicaciones que ya se hicieron anteriormente pero que las nuevas generaciones desconocen y que tenemos que revalorizar la cultura local entonces la asociación de escritorios de tapachuteca nos está retomando estas actividades y estaremos también como parte de esta agenda de trabajo para cerrar esta colaboración yo quisiera si me permite que nos diera un mensaje a nuestro compañero Héctor que son integrantes de la comisión de honor y justicia de nuestro comité para que nos diera un mensaje porque también tienen ellos actividades temáticas en relación a la defensa de derechos humanos es un servicio que se brinda aquí también en el CD representante de las organizaciones defensoras de derechos humanos aquí en el módulo 5 C5 quiero decir que nosotros estamos de forma permanente de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado en la cual mucha ciudadanía puede encontrar el apoyo de cualquier problema que tenga puede encontrar el apoyo del humano nosotros nos hemos sumado al comité y se ha trabajado muchas, muchas cuestiones incluso hay algo que voy a anunciar de unos temas que ya salen de aquí del CD y anunciamos la dignidad humana pero principalmente a lo que es el derecho a la identidad se va a iniciar un programa para niños niñas adolescentes adultos mayores todos en general porque nos encontramos en nuestra región hasta 5 generaciones que no tienen acta de nacimiento en lo cual no tienen acceso a salud vivienda educación bienestar no tienen nada no existe ese es un programa que se inicia aquí en defensores de derechos humanos lo vamos a impulsar fuertemente para que el gobierno del estado haga lo conducente pero ellos me deciden es un derecho humano no creo que haya resistencia a que esto se haga normalmente se hace en tiempo que le llaman ellos de cada es temporario lo que vamos a tratar de lograr es que esto ya sea permanente no es temporario haber que sí haber que no ese es su programa el otro que estamos logrando con mis compañeros que nos apoyan fuertemente con una organización a nivel internacional de 18 países que desde la semana pasada empieza a despachar de acá es que vamos a lograr también el derecho a la educación realmente gratis ya tenemos algunas respuestas y lo que es los exámenes para el ingreso a preparatoria que los estaban cobrando y que venía la orden del gobierno del estado en base a gestiones que estamos haciendo con los compañeros cambia esto y ya no va a ser ni siquiera el famoso voluntario va a ser totalmente gratis nos vamos a invitar para que esto se difunda en cuanto se abra la convocatoria para los exámenes de preparatorio y esto sale desde aquí de un comité comunitario entre todos los compañeros y más cosas que se beneficiarán y todo es con los compañeros de forma gratuita así mismo queremos invitar a las personas que se quieran sumar a la defensa promoción y disfunción de los derechos humanos y a las actividades que hay acá y por último decente tuvimos recibir el apoyo de la comisión nacional la comisión estatal la suprema corte de justicia y la nación donde por primera vez se abre una biblioteca de derechos humanos organizada o administrada solamente por personas civiles esa estará también ya acá ya se está instalando ya los mandaron a hacer lo literal entonces hay muchas cosas que vienen creciendo desde acá para la ciudadanía invitamos a las gentes que se sumen hay mucho trabajo que el CEDECO no está muerto no está olvidado todo lo contrario están creciendo las actividades cada día más y más y más a las actividades gracias quiero comentarles ahorita estamos ahorita en la etapa de que se acalculó en la convocatoria para recibir nuevos integrantes del comité comunitario de ATIA y el CEDECO está abierta la invitación a toda la ciudadanía independiente los ciudadanos como colectivos que tengan algo que participar algo que exponer estamos abiertos que están las puertas abiertas para que ellos formen parte de este comité comunitario formado de ciudadanos colectivos y todas las ciudadanías que se puedan sumar es bienvenida gracias estamos a sus ojos si hay algún comentario que hacer alguna pregunta si no con esto estaríamos dando por concluida esta charla esta conferencia de prensa y agradeciendo a todos los medios de comunicación la atención que siempre han tenido para nosotros de una u otra manera continuaremos participando agradecerles en lo que a mí respecta el tiempo que me permitieron contribuir con el trabajo comunitario como siempre lo hemos comentado en el comité comunitario necesitas tiempo dinero y esfuerzo porque todo es voluntario no te pagan ni un peso entonces la actividad está abierta para todos que quieran contribuir en beneficio de Tapachuna muchas gracias y buen día para todos gracias